Las TIC están al servicio del bienestar de los colombianos. Los logros más importantes del Ministerio TIC en los primeros dos años del actual gobierno. Ojo de Dios, un dispositivo con tecnología 100% colombiana que salva vidas. ¿Cómo funciona la telemedicina? Una empresa bogotana de mermeladas que potenció su negocio con la tecnología. Mitos y verdades en las telecomunicaciones y la salud bajo la mirada de expertos. La convocatoria Smart TIC incluyente para personas con discapacidad. Y 5 tips para comprar por internet de forma segura. Esto y mucho más este domingo en MASTIC Mejor País.